La gente de Ventanilla luchando hace 108 años para que Ventanilla sea provincia. Pero ya estamos todos unidos los regidores de Ventanilla, los regidores provinciales. Si hay que poner dinero para las cuestiones técnicas, si hay que apoyar, ahí estaremos. Si hay que trabajar, ahí estaremos. Es importante que todas las autoridades estén trabajando por lo mismo. ¡Que viva Ventanilla provincia! ¡Que viva Perú! ¡Muchas gracias! Esto es un pedido y es un sentido de la población de Ventanilla. Y que han sacado y logrado algo sumamente importante, que viene a ser el inicio de algo que vamos a luchar para que se mantenga. Acá todos tenemos que contribuir, todos tenemos que colaborar para que Ventanilla sea provincia de Callao. Y quiero decir que a nivel de la región de Callao, y que es claro para los ingenieros y para los vecinos, no vamos a escaldimar ni un recurso para que podamos completar el trabajo para que Ventanilla sea provincia. Por eso tenga la absoluta seguridad de que vamos a abrir las puertas y tendremos que invertir lo que hay que invertir, para que la provincia de Ventanilla ya no sea un sueño, sino que se cristalice entre el mundo y el mundo y el mundo. ¿Por qué es importante que Ventanilla se convierta en provincia? Porque todos nosotros debemos manejar un solo mensaje. Más allá del tema técnico, que será motivo de análisis de los ingenieros, de los sociólogos, de los abogados, de los constitucionalistas, creo que es importante que cada uno de nosotros tengamos en nuestra mente dos objetivos por los cuales Ventanilla no solamente merece, sino que además necesita ser provincial. Primero, porque vemos con mucha pena como nosotros, como Ventanilla, teniendo grandes extensiones de terreno, hay grandes empresas, grandes transnacionales que se están yendo a Lurí, a Pachacamac y formando emporios industriales, cuando aquí podría crearse por su ubicación estratégica. Estamos cerca del puerto, del aeropuerto, y eso podría generar miles de puestos de trabajo e ingresos para la comuna por el pago del predial y de los arbitros que podrían generar estas empresas. Por consiguiente, si Ventanilla se convierta en provincia, tendríamos más competencias para impulsar polos de desarrollo económico. Y eso va a generar trabajo y más ingresos para la comuna Ventanilla. Y el segundo objetivo que es fundamental, que a través de las rentas de aduanas, a través del Foncomún, pueda haber un sinceramiento para que haya más transferencias a Ventanilla y así poder llegar a esos pueblos, a esos asentamientos humanos que todavía no tienen saneamiento, como obras de agua y desagüe, como pistas, como veredas, como más escuelas, como más centros de salud. Nosotros estamos convencidos que Ventanilla cumple con todos los requisitos para que se convierta en provincia. Quiero agradecerles porque ustedes son los que están dando el inicio a este sueño y estoy seguro que de la mano con la población y de la mano con las autoridades que asumimos un compromiso real el día de hoy, estoy seguro que ese objetivo se va a cumplir. Hoy nos sentimos orgullosos porque solamente por este proyecto queremos pedirle la unidad a nuestras autoridades. Por este proyecto debemos dar juntos todos autoridades y sin pueblo para que el Estado, el Presidente de la República, vea que no solamente el periodo del Comprovencio sino también la presencia de nuestras autoridades nos van a realizar este proyecto, nos van a dar fuerza para poder elegir al Presidente de Oriente Humana e invitarlos aquí al Distrito Ventanilla para que vengan a promulgar la ley. ¡Viva Ventanilla! ¡Viva! ¡Viva Ventanilla Provincia! ¡Viva! ¡Viva Ventanilla Provincia!